Por si viviste en una burbuja todo este tiempo, te comento que la icónica novela gráfica El Eternauta tendrá su primera adaptación audiovisual en 2025 a través de Netflix. Esta adaptación, basada en la célebre novela gráfica, representa una apuesta de producción ambiciosa, repleta de extraterrestres, explosiones y efectos especiales, un tipo de pochoclo al que no estamos tan acostumbrados en nuestro país. La serie, dirigida por Bruno Estaniaro, nos mostró al fin sus primeras imágenes que aquí mismo analizaremos a continuación. Pónganse cómodos y prepárense, la manija cósmica ha comenzado. Este tráiler o teaser comienza con un juego de planos entre Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, y lo que parece ser un sobreviviente en medio de la nevada mortal. Voy a tratar de ubicarte en contexto sin pretexto. Estamos en una historia de ciencia ficción donde una nevada mortal extermina a gran parte de la humanidad. Podemos ver en el plano de Juan un colectivo y un auto con la puerta abierta. Esto nos recuerda al pequeño detalle temporal de esta adaptación. Es que está ambientada en la actualidad, cuando la novela gráfica ocurrió en 1963. En el plano subjetiva, vemos lo que pareciera ser un sobreviviente armado en medio del caos. Hay cuerpos por doquier, semi enterrados en la nieve. Pasamos a una toma cenital de una especie de barquito. Si nos detenemos en la misma, podemos ver en esta claraboya a una chica que parece estar pasándola bastante bien. O soy yo que tengo la mente podrida. Luego vemos a una pequeña secuencia en donde unas chicas, pareciera que en el mismo barco, están tomando algo cuando ven a lo lejos cómo la ciudad se va quedando oscuras. ¿Serán simples víctimas de la nevada? ¿O alguna de ellas tendrá un papel más importante en la trama? Me tomé la molestia de ir a IMDB y encontré el nombre de Mora Fizz o Fizz, no sé cómo será. Al abrir su perfil me encuentro con que es muy parecida a esta señorita del medio. ¿Quizás ella sea la hija de Juan? En la novela gráfica, Juan tiene una esposa y una hija, Elena y Martita respectivamente. En la trama original, la verdad es que ellas no tienen un papel muy preponderante en la historia. Más que nada sirven a modo de motivación para el personaje. En esta adaptación se me hace que eso va a cambiar, dándole a los personajes femeninos mucho más lugar. Sin embargo, solo son mis suposiciones. Cada uno puede flayar lo que le pinte. Pasamos a la siguiente secuencia en donde vemos algo bastante interesante. Es la adaptación de la mítica escena del principio, donde Juan y sus amigos se percatan de que está nevando. En la versión de la novela gráfica, cuando esto sucede, Elena y Martita duermen, mientras Juan se encuentra en su altillo jugando a las cartas con sus amigos Lucas, Polsky y Favalli, quien tendrá un papel importantísimo en la trama. En la adaptación de Netflix se ve bastante similar, solo que Elena, interpretada por Carla Peterson, está con ellos. Y otro detalle no poco importante, hay una persona más. Intuyo que este que está acá es Polsky por su aparente avanzada edad. Este que entra acá es Favalli. Uno de ellos debe ser Lucas, supongo que esté pelado. ¿Quién será el quinto? ¿Será Franco? Te lo debo porque no estoy en el tema. Luego vemos un plano abierto de la ciudad de Buenos Aires. No logro ubicarme en donde se supone que estamos. Al principio pensé que era por Cabildo, pero no. Si alguno se da cuenta, por favor que me lo deje en los comentarios. Podemos ver a un colectivo de la línea 59 y algunos chivos quizás. Superbill, Banco Credit Cop, Martini Martin y Morelli. Se nota bien que la nieve hizo destrozos en la calle. Hace dos días que está cayendo en el cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Danilo indica que hace dos días que está nevando, mientras vemos a una familia... oriental? Fallecida al haber entrado en contacto con los copos mortales. Pasamos a un plano de lo que parece ser la casa de Juan, la única iluminada en toda la cuadra. Mientras escuchamos a Favalli enviando un mensaje de emergencia. Este es un mensaje de emergencia. Si alguien escuchando, por favor responda. Lo escuchan, atentamente, dos mujeres. ¿Serán su esposa y su hija? ¿Corresponde este plano con el siguiente? Ella, a quien le juro que por un momento pensé que era Susan Sarandon, es Andrea Pietra, mientras que el otro personaje misterioso es interpretado por Oriana Cárdenas. Queda claro que en esta adaptación habrá más importancia para el género femenino que en la versión original. Y queda claro también que debería seguirme en Instagram, arroba capitán milanesa ok. Ahí vamos a estar mucho más al corriente de esta serie y de todas las novedades. Sigamos. Pasamos a una secuencia de tomas cortas que denotan un poco más de acción. Lo vemos a Juan corriendo de izquierda a derecha con un rifle en la mano y una columna de autos detrás. Luego pasamos a un plano alto de lo que parecen ser Juan y Fava entrando a un edificio con las rejas completamente destruidas. El plano siguiente nos muestra a Elena visiblemente compungida con un hacha en la mano en lo que parece ser un colegio. Esta es la toma que más me intriga de todo el teaser. Realmente tengo ganas de ver cómo llegó ahí y de quién o qué se está protegiendo. ¿De un sobreviviente hostil o de algo peor? Este plano también me intriga. Parecieran ser algunos sobrevivientes llegando a una especie de refugio o algo similar. ¿Serán los protagonistas llegando a un cuartel militar? Después tenemos un plano de Favalli con Juan en donde expone que si los polos se apagan, los copos radioactivos caerán sobre ellos. La verdad es que no tengo ni idea a qué se refiere, pero supongo que es simplemente Fava haciendo Fava, quien en la novela gráfica representa la voz de la razón y la frialdad de la coherencia. No por nada es el personaje favorito de muchos. Luego vemos a Fava y a Juan al parecer refugiados en una iglesia. Después nos muestran un personaje dentro de un auto y a dos personajes, posiblemente Juan y Fava, viendo unas luces misteriosas cayendo del cielo. Pasamos a un plano de un personaje dentro de un auto siendo embestido por lo que parece ser una especie de garra. Upa, ¿un cascarudo? Para luego mostrar a Juan y a Fava en un auto viendo cómo pareciera que están encerrados por columnas de autos que ya pudimos ver antes. Finaliza con el nombre de la serie, el anuncio de su estreno para 2025 y una placa que anuncia orgullosamente que la misma es un producto nacional. Y así termina el teaser o tráiler o como quieran llamarlo. Entiendo que hay fans acérrimos de la novela gráfica de Oestergel que minan de costado estas decisiones tomadas a la hora de adaptarla. El hecho de que la historia no ocurra a principios de los 60 es algo que le molestó a la mayoría, pero hay que entender que ya es una historia muy difícil y costosa de adaptar solo por todo lo que conlleva la trama, con la nieve mortal, los extraterrestres, los combates y la destrucción. Si a eso le tenemos que sumar además la ambientación temporal con todo lo que eso conlleva, investigación de fondo, vestuario, arquitectura, utilería, etc., ya sería imposible de financiar. Personalmente yo no lo veo mal. Mi preocupación en realidad es que Netflix convierta al Eternauta en un producto sin originalidad, transformándola en una serie genérica de ciencia ficción creada únicamente para vender. No quiero que desvirtúen la esencia de esta obra. Acepto que Ricardo Garín sea el protagonista porque entiendo que su presencia no solo se debe a su talento, sino también al peso de su nombre. Darín es una figura que trasciende nuestras fronteras y atrae a audiencias internacionales que lo aprecian y lo siguen. Esto le da a la serie un atractivo adicional, pero espero que no se pierda la autenticidad de la historia en el intento de cautivar a ese público. Me gustaría que esta adaptación comparta la intensidad de la novela gráfica y que el mensaje de Oestergel no se diluya. Otra cosa positiva es que tenemos a Bruno Estañero dirigiendo el proyecto, lo que me da cierta tranquilidad. No por nada fue elegido director, siendo el padre de una de las series más icónicas y representativas de nuestro país. ¿Qué otras cosas te puedo adelantar? Bueno, a partir de acá deberías escuchar bajo tu propio riesgo. No sé si lo que te pueda contar califique como spoiler, porque son datos y rumores que han corrido en los últimos tiempos y creo que no están muy alejados de la realidad. Empecemos por lo empírico. Van a ser 6 capítulos. Sí, solo 6. Esto me da a entender que difícilmente aborden todo el tomo 1 en esta primera temporada. Por consiguiente asumo que al menos tendrá una segunda. La dirección, como les dije, corre por cuenta de Bruno Estañero, quien a su vez escribió el guión junto con Ariel Staltari, que además actúa en la serie. Algo me dice que va a interpretar otro personaje importante de la novela gráfica. Franco en la historieta es un joven sobreviviente que se une al equipo de Juan Salvo. Es el que más califica como héroe de acción en el grupo, salvando a los protagonistas en más de una ocasión. ¿Crees que Staltari está ahí para interpretarlo? Yo soy el poronga, loco. El poronga muerta soy. La serie aún está en proceso de postproducción. Intuyo que este retraso tiene que ver con la cantidad de efectos especiales y CGI que la serie demanda. A pesar de que en este teaser pudimos ver lo que pareciera la garra de un cascarudo, en la novela gráfica abundan las criaturas extraterrestres, como los gurbos y los manos. Hay otros personajes importantes que seguramente hagan su aparición, como el adolescente Pablo, el periodista mosca y uno de los más importantes, Germán, quien en la novela vendría a ser el propio Westergel. Es un guionista que trabaja tarde cuando el Eternauta se le aparece repentinamente delante de él para relatarle su odisea. Me intriga muchísimo si van a iniciar la serie con esta escena o si van a adaptarla. En la novela gráfica, Juan sabe usar armas porque era subteniente de la reserva. En la adaptación de Netflix lo hicieron muy interesante al darle al personaje de Darin un pasado como veterano de la guerra de Malvinas, que da a entender que ya tiene experiencia al enfrentarse con invasores. Y un dato más, o una recomendación mejor dicho. Te recomiendo que leas la novela gráfica antes de ver la serie. Recuerdo lo mucho que la disfruté. Me fascinaba reconocer lugares emblemáticos de Buenos Aires mientras imaginaba cada enfrentamiento. La cancha de River, Barrancas de Belgrano y Plaza Italia, por ejemplo. Quizás no estés muy acostumbrado a leer novelas gráficas o historietas, pero bueno, yo haría el esfuerzo. Te envidio por tener la oportunidad de leerla por primera vez. ¿Y a vos qué te pareció? ¿Te gustó este primer vistazo? ¿Vos leíste ya la novela gráfica? ¿Crees que van a estar a la altura de las expectativas, que ya son altísimas de por sí? No dudes en dejarme tu comentario. En una de esas pasan los de Netflix y te leen, qué sé yo. Yo te voy a leer seguro. Si te gustó este video y te gustan las milanesas con papas fritas, te pido que le des like, que lo compartas y que te suscribas. Realmente eso le da vida a mi rebosado. No olvides seguirme en Instagram, arroba Capitán Milanesa Ok. Ahí vamos a poder tener un trato mucho más personal. Sin nada más que decir, se despide todos ustedes, el excelentísimo Capitán Milanesa.